Gobernador Rosselló, gracias por regresar al programa. Muchas gracias. Gobernador, no quiero hacerle perder el tiempo, tiene usted muchísimo que hacer, así que déjeme ir directamente al punto. Hay muchísimas críticas, gobernador, lo acusan de ser sumiso con Donald Trump, de ser muy suave, y de no responder por los puertorriqueños, particularmente después del tuit de Donald Trump, donde él dice, no podemos tener para siempre a FEMA, militares y socorristas, que han hecho un gran trabajo en las circunstancias más difíciles. Entonces, ¿por qué usted no le responde más duro al presidente Donald Trump? Bueno, tan pronto yo escuché las expresiones, o vi las expresiones en Twitter, yo llamé a Casa Blanca y le pedí claridad en lo que querían decir esas expresiones. Aquí yo estoy para responder al pueblo de Puerto Rico, Jorge, y por eso es que he estado incansablemente trabajando todos los días para que puedan llegar los recursos, inclusive se pasó una legislación para traer recursos adicionales a Puerto Rico de emergencia, a petición mía, tanto al Congreso como a Donald Trump. Pero déjeme hacer la comparación, gobernador. El ex gobernador Alejandro García Padilla, en una entrevista con MSNBC, calificó al presidente Donald Trump de racista, por la manera en que está tratando a los puertorriqueños, en comparación con los habitantes de Texas y de la Florida. Usted jamás le ha llamado racista a Donald Trump. ¿Por qué? El maltrato a los puertorriqueños en comparación con otros desastres es muy distinto. En primer lugar, él es el ex gobernador de Puerto Rico. Él ya no gobierna y no tiene la información de lo que está ocurriendo. Yo he podido colaborar con el ex gobernador en un sinnúmero de áreas, pero lo cierto es que él no sabe lo que está ocurriendo, las peticiones que se han hecho y los resultados que se han tenido. De nuevo, reitero, Jorge, nosotros pedimos unos pre-landfall emergencies, se dieron. Nosotros hemos solicitado los waivers de A a B para FEMA, se han dado. Ahora pedí claridad sobre este asunto y el compromiso que me estableció el general Kelly es que iban a estar con Puerto Rico. Y para dejarlo claro, Jorge, yo no voy a aceptar nada que no sea trato igual a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. ¿No le parece, gobernador, que fue una falta de respeto que el presidente Donald Trump le tirara papel toalla a las víctimas del huracán? ¿No es esa una falta de respeto? ¿Y por qué no ha salido usted a defender a esos puertorriqueños? Bueno, porque mire, mi rol como gobernador es uno, y es bien claro, es asegurarme que los recursos lleguen aquí, asegurarme que tenga resultados para nuestra gente. Eso incluye traer los recursos del Departamento de la Defensa, del gobierno federal. Eso incluye poder hacer como hicimos, abrir una legislación que ya estaba casi planchada para incluir a Puerto Rico y que pudiéramos tener acceso a 6.2 mil millones de dólares para poder atender nuestros problemas y nuestros retos a corto plazo. No lo entiendo, pero no es una falta de respeto, gobernador. No es estar especulando sobre el ruido. Mi trabajo aquí es tener los resultados para el pueblo de Puerto Rico. En una reunión en la que usted aparece junto con el presidente Donald Trump, en la visita que él hizo a San Juan, ¿por qué cuando el presidente Donald Trump dice que la catástrofe real era la ocurrida en Catrina y no en Puerto Rico, ¿por qué no salió usted a defender a los puertorriqueños? ¿Por qué no le dijo, señor presidente, eso no es cierto? Usted estuvo muy sumiso para muchos. Bueno, porque él no dijo que la catástrofe real era una y no en Puerto Rico. Él habló de una catástrofe de Catrina, ¿verdad? Y lo que nosotros siempre le hemos pedido al presidente, después que hay expresiones o que hay un asunto de Twitter, es claridad. ¿Que el presidente reconoce que esto es un desastre? Sí, yo sobrevolé con él la isla, él pudo haber lo que son cientos de miles de hogares que están destruidos en Puerto Rico y así lo reconoció en las conversaciones que nosotros hemos tenido y posterior en los esfuerzos que se han hecho en Casablanca. La congresista Nidia Velázquez tiene una opinión muy distinta a la forma en que Donald Trump ha tratado a los puertorriqueños. Esto es lo que ella dijo. Que patear a los conciudadanos cuando están abajo es vergonzoso. ¿Usted cree que Donald Trump ha maltratado a los puertorriqueños? Como dice la congresista Nidia Velázquez. Bueno, mira, esa es la opinión de la compañera Nidia Velázquez. Lo cierto es que, de nuevo, mi enfoque ahora mismo es que puedan venir los recursos y las ayudas para los puertorriqueños. Ahora estamos en una fase de emergencia, Jorge. Tratar de hablar de lo que dice uno o lo que dice otro no es el enfoque y no es la prioridad mía. Podrá entender que yo no estoy atento al Twitter ni a esa discusión. Estoy atento a los resultados para mi pueblo. Pero quizás la pregunta es, ¿por qué ha sido tan suave con Donald Trump? La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, también ha sido muy dura. Dijo lo siguiente. Yo creo que la catástrofe real ha sido las expresiones del presidente Trump. Nos ha dicho vagos, nos ha dicho mantenidos, nos ha dicho que deberíamos haber pagado la deuda. Esto se trata de dos cosas, Jorge. De salvar vidas y de respetar en el proceso al pueblo puertorriqueño. Y el presidente Trump no lo ha hecho. Quizás, gobernador, lo que quiero entender es, ¿por qué usted sigue tratando tan bien al presidente Donald Trump? Y muchos puertorriqueños, muchos líderes puertorriqueños no lo hacen. ¿Está usando psicología con Donald Trump? ¿Cree que tratarlo por las buenas va a dar mejores resultados? No sé, estoy tratando de entender su actitud. Sí, miren, esto es bien sencillo. Yo estoy aquí para tener resultados, ¿verdad? No para enfocarme en lo que se está diciendo, lo que se está hablando. Ahora acabo de escuchar una expresión donde se dice que la catástrofe real, por medio de la alcaldesa, es lo que está diciendo Donald Trump. Cuando todos los días nosotros estamos viendo que la catástrofe real es lo que ocurrió aquí en Puerto Rico. Un huracán ha costado daños masivos. En eso es lo que nos tenemos que enfocar. No es lo que uno diga o lo que el otro diga. Sí, sí, pero no es racismo en la forma en que Donald Trump los ha tratado, gobernador. Es mantenerme trabajando para que el pueblo de Puerto Rico pueda tener los resultados como son ahora la medida legislativa que se pasó, con 6.2 billones de dólares, como el esfuerzo que hemos trabajado con el Departamento de la Defensa para atraer ya 14.000 activos que están trabajando en áreas de ingeniería, en áreas de salud, en áreas de logística a través de todo Puerto Rico. Así que ese va a ser mi enfoque. Todo el mundo tiene el derecho a expresarse como ellos entienden. Bueno, la acusación es que Donald Trump ha sido racista con los puertorriqueños y usted ha decidido tomar una actitud distinta. Déjeme preguntarle sobre los muertos. Cuando Donald Trump fue a la isla había 16 muertos. La última cifra que yo he visto es superior a los 40. Siguen muriendo puertorriqueños y a pesar de todo eso, su actitud con Donald Trump sigue igual, gobernador. No, pero es que, miren, la razón de las muertes que se están contabilizando son muertes que ocurrieron dentro de la tormenta, directa o indirectamente sobre el asunto de la tormenta, que no teníamos información, que no teníamos comunicación con algunos de los municipios, ¿verdad? Por lo general, eso son, salvo algunas que han ocurrido, ¿verdad? Por causa de alguna enfermedad. Pero tratar de decir que esas muertes ocurrieron porque alguien dijo algo... Es por falta de ayuda, gobernador. Es por falta de ayuda, porque la ayuda que necesitan no ha llegado. O sea, las muertes y los heridos es por falta de ayuda que el gobierno de Donald Trump no les ha llevado a tiempo. Jorge, yo estoy aquí. Mira la realidad y yo sé que tú comprendes esto. Puerto Rico es una isla diferente a donde... ¿verdad? A Miami o a Florida, donde podían recibir ayuda de otras partes. Nosotros tuvimos los puertos cerrados por varios días. El aeropuerto no funcionó a cabalidad hasta unos cuantos días después. Ahí empezó a llegar la ayuda rápidamente, pero estábamos limitados. Minimizar esto, Jorge, en decir que no se ha ayudado, simplemente no es correcto. Lo entiendo, pero lo que Donald Trump está diciendo ahora en su tuit es que no quiere mantener ahí a FEMA, a los militares y a los rescatistas. Eso en este momento para muchos es totalmente irresponsable. Y usted, gobernador, con todo respeto, parece estar defendiendo a Donald Trump. No, no, yo no estoy defendiendo. Yo llamé por la mañana a Casablanca y le exigí explicaciones, ¿verdad? Que dijeran cuál es el contexto en el cual estaban diciendo esto y si en efecto querían hacer algo que... Pero no le molesta eso, gobernador. O sea, no le molesta que el presidente diga eso. ¿Verdad? El gobierno federal de estas cosas. Yo llamé, se habló directamente conmigo el general Kelly, que es su chief of staff, me reiteró que aquí se iba a estar en Puerto Rico todas las ayudas de inmediato que se tenían que estar. Y no tan solo eso, sino que se iba a estar con Puerto Rico a largo plazo. Gobernador, como siempre, gracias por estar aquí en el programa, gracias por contestar todas nuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias, Jorge, y que Dios les bendiga. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Al volver, Trump dice que quiere ayudar a los primers, pero...